Hola a todos, aquí Nonguti y bienvenidos al noveno episodio de la serie mods y vamos a continuar, nos dejamos el capítulo anterior, que si no os acordáis, completamos esta construcción osea, el terreno de esto, yo lo he configurado de la siguiente manera, os lo voy a explicar ahora mismo pero antes, os voy a enseñar todas las modificaciones que he hecho por la casa vale, lo primero, he subido estos cofres, los he subido de nivel, como podréis ver, han ganado 3 filas más de espacio y simplemente esto, si os acordáis como he mejorado las de iron, vamos a encender el nail era simplemente una de iron rodeada de oro, que por cierto, yo a mirar y tengo dos stacks de bloques de oro ahí estamos otro, porque uno es 9, y ahora si ponemos esto aquí, ya paso que este crafteando pues mira, este es lo que nos da haciendo el crafteo, y pues yo que se, lo vamos a aplicar en el que este casi lleno este por ejemplo, le damos clic derecho, y ahí está, otro cofre mejorado no se puede mejorar un mismo cofre con las mismas mejoras, osea, lo tendrías que mejorar con la siguiente como, por ejemplo, si vamos al mod de iron chest, se puede mejorar de madera a copper, o de madera a iron de iron se puede mejorar a oro, y de oro se puede mejorar el diamante, y ya lo va a obsidian si quieres, obsidiana bueno, pues eso es lo que he hecho por la parte de almacenamiento, aparte de minar bastante para redstone también lo que he hecho es ponerle suerte, más lápiz en el pico para darle un tipo de encantamiento de fortuna 3 como podéis ver aquí abajo, y al espada ya le di mucha asistencia vale, esto lo guardo aquí, para futuro uso, y, si bajamos la ascensora aquí, podremos ver todo lo que he hecho simplemente, como podéis ver aquí, si os fijáis en el capítulo anterior, esto estaba a tierra, y lo he cubierto con covers de estas de Forge simplemente, pues para que quede más bonito y estético, esto de aquí es, esto de aquí, que lo rompo este de aquí es el agua, y esto es la lava, para el generador de cobestone, que ahora mismo lo tengo en activo y, os explico ahora mismo esto, vale, pues aquí tenemos los magmatic dynamos esos que generan 80 de energía por TIC, que ahora mismo no me acuerdo, os pondré en una pequeña notación lo que es un TIC de Minecraft y bueno, pues esto básicamente es lo mismo, unas, eh, al que he puesto los dos tanques que este va a ir llenando a este, mientras este se vacía, pues, si le apagamos esta palanca, esto se debería de, de apagar ¿Veis? ahora ya no, ya no hace nada, entonces lo encendemos, necesitamos uno de estos para, de momento, mantener todo lo que tenemos aquí ¿Veis? Si os fijáis, de momento, esto tiene, eh, veinte, consume veinte de energía por TIC hace, eh, que significa, eh, Hearthstone Flux si, algo así y a esto, otro es veinte, entonces necesitamos cuarenta también podría encender los motores estos, pero estos de survivalist, que generan cinco cada uno, pero mmm como que no vale, pues una vez he enseñado todo esto vamos a dormir y os voy a comentar lo que quiero hacer en este episodio vale eh ah eh, antes de que se me olvide si os acordáis, hicimos el esta armadura o este pack que, básicamente, cuando nos lo poníamos nos iba quitando corazones almacenándolos en vamos a poner almacenándolos en este tanque vale, ahora entonces, por ejemplo, nos lo quitamos y si queremos vaciarlo es shift click derecho o click derecho igual click derecho, si, en el altar ahora podremos ver que el altar tiene, eh, pues aquí seis mil trescientos, eh, puntos de vida o life polling vale, pues, eh, cogemos un poco de comida y como me les digo, que aún no os he comentado lo que vamos a hacer en este episodio va a ser quiero explorar un poco el eh, para ver la generación del mundo de esto así que comida tipo fail a ver, vamos a poner esto no va aquí un stack de patatas lo que no entonces ponemos el esto aquí esto aquí más antorchas con esto y esto hacemos cuatro con un poco de carbón hacemos no sé si tenía ya pocas las otras prefiero que sean todas de un mismo tipo porque si no, no se te stackean mira también cuánto carbón tengo diamantes casi 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 llevo en esta pues cogemos lo que nos dé configuraste perfecto perfecto así que eh mm la de espera dejadme mirar una cosa de eh eh hay un mod que se llama aparte de render a ello se llama Ender Chest de que eso teníamos varitas de Blaze a ver, espera siempre se me olvida porque vengo del mundo de que tengo creativo y prefiero sacar las cosas de aquí pues creo que es hora de introduciros al mod de Ender Storage este mod es un mod bastante útil que se utiliza pues básicamente como en Minecraft normal aquí, Toss Lana y Jail que básicamente dejarme hacer el crafteo se ha vuelto a romper en serio muy común un cofre necesito ponemos esto aquí el cofre creo que tenía aquí de sobra ya hechos no me suena pues los utilicé todos igual tengo estos el cofre es cogemos esta madera que no le gusta a nadie a mi por lo menos luego luego fijo que acabaré utilizándola pero y va que le dicen bueno es que os imaginéis que le doy sin querer a que se haga este el polvo de Blaze ya tenemos un chest de estos que lo vamos a sustituir por este sé que necesito un hachad no pasa nada vale pues ya veis entonces este en diferencia del del cofre normal del Lender puede tener distintas frecuencias ahora si me lo describo mientras voy a por lana donde está la watering can esta buscamos aquí doble aquí clic en la barra esta y se nos resalta la que tiene el mismo nombre las coincidencias con lo que hemos escrito vale entonces si veis estos de aquí estos mini cuadraditos de aquí son para seleccionar la frecuencia que los puedes hacer básicamente con los tengo que los puedes hacer básicamente con los distintos colores con los 16 distintos colores de minecraft entonces estoy recogiendo lana o sea cotón aún aún es ni hilo ni nada estoy tonto en serio dos dos por dos tío nunca aguanto a ver si voy a jugar los cultivos mira uno y listo vale comemos un poco y si crafteamos otra lana que nos será útil para hacer una mochila del mismo mod que primero vamos a vamos a decirle en qué frecuencia debe transmitir tenemos captura no vale pues entonces cualquiera me vale luego lo vuelvo a colorear y eso copy a ver esto creo que lo podemos utilizar lo podemos creo que lo podemos utilizar en el pulverizador este bueno pues un en serio uno por cada uno va pues que se quede en blanco cojones uno por cada uno voy a dar yo a sus voy a dar eso entonces ahora necesitamos la mochila o pouch que se craftea así que esto las las varitas de blaze tengo claro salvo que me lo hayan cambiado el crafteo que si nos da uno o sea si metemos uno nos da cuatro por cada uno me gusta vale entonces necesitamos la lana esta que acabo de coger y también nos puede dar un poco de sulfur y este entonces metemos esto aquí la pouch necesitamos tres una perla me estoy quedando pobre en perlas en diamantes no pero en perlas ándate ándate entonces ahora veréis lo mágico del mod atentos ¿eh? ¿veis que se ha abierto? esto lo que hace es si ponemos un un mismo cofre que coincida con el color de una mochila que luego aprenderemos cuando tenga más color de este cómo cambiar la frecuencia entonces metemos todo esto aquí la voy a meter aquí y entonces básicamente lo mismo que esto con esto se puede hacer con esto o sea lo que se aluminio lo metemos en la mochila y ves que está así aquí se lo está ordenando todo aquí vale pues una vez con mi mochilita y sin armadura nos vamos a explorar el mundo ¿por dónde vamos? mi mapa a ver la nieve es lo último que haría o igual voy a la nieve a ver déjame ver un poco a ver qué es lo que explore hace bastante bueno por el capítulo anterior bastante no pero vale pues vamos a hacer vamos a irnos para a a la nieve venga vamos aquí que es una cosa una generación del mundo de un mod no vamos a ir que esto está mucho mejor y yo es lo mismo así que nos transformamos en un bicho que vuele está un poco peor el mod este demor y todo bien todo correcto espada pico estas son las excavaciones que hice para las arenas y todo eso o sea para la para el tunkers y las cristaleras de ahí o sea del área del blog magic vale pues mientras eso os quiero dar las gracias por el apoyo y todo eso o sea porque hemos llegado a creo que esta mañana hace poco hemos llegado a las 400 reproducciones o algo así no sé lo digo pues eso pues que me pone contento y me motiva esto así que bueno aquí vemos el primer bioma que este bioma no sé si es de vanilla o no sé soy yo o o unas fichas tienen etiqueta soy yo o alguien va a morir si eres tú eres tú venga 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 wow no ahora todo es venido a por mí ¿qué nos ha tocado aquí? una bolsa de premios o algo así no sé vale entonces ¿veis esta cosa gigante? esto es parte ¿por qué me voy a tirar? esto es parte de la generación del mundo de un mod que personalmente me gusta bastante pero que no es para jugar nada más empezar como el pincers y eso este es un mineral que lo vamos a necesitar si me lo das y tal vale entonces esta estructura como se ha dicho se ha pedido de tener listos como veis aquí en la engüila tiene una rompibilidad de diamante así que tienes que romperlo debatoriamente con diamante si no no se rompe ¿veis? que aún así es muy difícil de romper sí pues eso este es muy difícil de romper como podréis ver conteniendo el el nivel de rapidez que tengo y todo eso aún así es muy difícil de romper así que es yo diría que luego os enseño luego vamos a colocar una de estas en casa junto con una auxiliana y a ver cómo lo rompemos vale hemos llegado al centro del meteorito y ves que está este cofre que si lo abrimos tiene tipo suerte estas cosas solo están encontradas en en dungeons o en sí básicamente en dungeons en cofres como estos y hay cuatro de ellas podremos decir podemos decir que hemos tenido bastante bastante suerte porque pues eso tres de cuatro en un intento buena suerte nada esto es básicamente lo mismo en serio vale tipo aquí he visto las transformaciones que tengo se ganan las transformaciones cada vez que matas a alguien y en serio no he matado a ningún multi o es que no he visto bloques y la aquí esto va más lento porque tiene menos esto pero tres por tres anda que vamos a tener a mí esperando mis otra vez iron novel los utilizaremos vale y a partir de aquí pues a generar terreno vale este árbol de aquí es de industrial craft lo utilizaremos más adelante que básicamente nos da goma para varios crafters que se van a necesitar en el industria de craft mirad que hay aquí polo hardcore tipo medio de la nada tirones aquí dentro hay un cofre aquí dentro hay un cofre aquí dentro hay un cofre esto me lo quedo armadura armadura no lo hago con la vez que la tengo en un cofre es más esto lo cojo hay un cofre hay un cofre y un cofre cabrón ¿qué habrá aquí? en serio no me dejas te rompo la casa ahora me dejas ¡hombre! este tío no me interesa mucho creo que tengo bastantes esmeraldas en casa porque he encontrado un clima de esos extremos así que pues aquí se le hago un montón de cosas aparte de la ¡uh! este lo cojo también estas cosas son de Rhythraff esta cosa en general es de Rhythraff así que las cosas que hay dentro suelen ser de Rhythraff ¡uh! de 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 forestry abejitas abejitas bien tengo ya bastantes abejas no me gustan muchos motes las abejas pero vamos a meterlos aquí con esto 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 de momento casi todo va a ir a meseráneo porque no tenemos nada para cogerlo como criterio con esto me lo cojo porque es importante y seguimos a ¿qué más? a ver ¿por dónde venimos? a creo que hay que ir para allá bueno esa es la puerta en la que hemos estado cogeros bueno bueno pues aquí tenéis a muchos leanos que andréis muriendo también no me interesas bueno me lo voy a decir que no te intereso hombre mira a ti tampoco aquí seguro que luego no necesitamos para hacer el witchery este pero fijo o sea es que no es igual es de fijo lo vamos a necesitar caballito caballito las nuevas ganas de quiero una vez quiero un arco también importante lo pondré en mi lista de tareas después de la de las puertas de las dos casitas que cojones venga vamos a hacer las puertas entonces volveré a la base y estaré de vuelta vale chicos yo estoy aquí y he decidido con qué puerta que no va a ser una de Minecraft normal estamos en una serie de muertos por favor que voy a hacer ahí primero vamos a meter todo esto aquí luego cojo la obsidiana meto todo esto menos una aquí y vale pues entonces necesitamos mucha madera esta madera así que estoy todo loco venga no palos 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 dame palos dame palos quiero palos y ahora creo que era se llama como era voy a mirar en la lista de mod ahora mismo no me acuerdo computer craft no es lógicamente genetics es un mod que nunca he utilizado así que me gustaría aprender con vosotros de que va y todo eso ya me acuerdo si esto es si tú tú como como te haces vale y ahora una puerta como si fuera madera normal luego necesitamos hacer esto que es así con un poco de lo que acabamos de hacer más aire así que la costumbre ya de hacer cosas con esto ¿no? si más más cositas un dos un dos cosas nuevas que vosotros aún no habéis visto así que venga puerta minecraft vanilla minecraft vale ya tenemos una puerta ahora ¿por qué decidir con este carpenter's block? pues básicamente porque mira si le damos shift clic derecho se puede activar como una esta de iron o sea ahora mismo si le damos clic derecho no se va a abrir pero si le damos o sea si le damos clic eso para shift clic derecho de clic derecho solo era todo lo que podemos hacer bonito ¿eh? así que vamos a coger dos de estos mirar mirar esta segunda parte del mod no parece que haya ni puerta me gusta esta puerta me gusta para esto y ahora necesitamos dos dos placas y ¿por qué decidir dónde estás con estas? también podríamos ir con las a dónde está estas pero a mí como si me gustan estas pues lo pongo se puede abrir esto no porque está en el una dentro y otra afuera entonces pues nada entras sales y ya está ya tenemos una cortita entonces metemos todo esto aquí y la prueba del Skystone contra el contra la costumbre del capítulo anterior auxiliana contra Skystone atentos set vale yo diría que son parecidas son así la ulti aparecera en la versión anterior no eran iguales así que vamos a abrir este tesoro lo ponemos en la baja del inventario del derecho esto para que es como un nar de textos uno venga es un siempre así un mod de magia así que lo metemos aquí estas cosas de misceláneos luego las ordenaré así que hasta aquí creo que va a llegar al episodio de hoy pero antes de que se me olvide no sé si tengo vale si venga una última cosa antes de terminar el episodio es mejorar el arma que tenemos con cuarzo la espada la espada con cuarzo entonces si ponéis una forja de estas y al lado una creación extension se abre esta ventana que puedes utilizarla tanto para craftear como para poner cosas así que a medida que le vayamos añadiendo cuarzo va haciendo más daño 5,5 si vais capítulos atrás y todo eso podéis ver que hace un poco de diferencia entonces eso quiere decir que la mayoría de los seres vivientes en minecraft como tienen 10 corazones de 2 golpes caen caen así que vamos a mirar esto como va ya terminamos vale pues hasta aquí llega el episodio 9 de la serie mods espero que os haya gustado si es así dadle al like compartidlo y todo eso porque siempre eso siempre ayuda a crecer al canal y pues venga hasta el siguiente episodio